cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá estas reflexiones y los consejos prácticos para vivir mejor física mental social y espiritualmente del maestro pedro h morales a mí me han servido mucho por eso los comparto con ustedes y aquí habla como del amor sea amable con sus invitados es una recomendación interesante sea amable con sus invitados uno no puede invitar a la gente y no ser amable con ella perdonar es amar sonría sincera y oportunamente trate amablemente a los extranjeros procura recordar a toda persona amable la amabilidad obtiene buenas ganancias sea amable con quien trata por primera vez amabilidad y cortesía dan buenos resultados trate con amabilidad a todos sus compañeros de trabajo comparta amablemente sus triunfos amable es quien se hace amar ame profundamente lo que haga con sus propias manos crea en el amor como en el primer valor bueno en la búsqueda de material todos los días para esta columna de una voz en el camino me he encontrado un artículo científico en esa excelente revista que es semana y este artículo habla de los besos la ciencia de los besos maestro ley martín según la ciencia hay muchas razones para hacerlo y mucho que aprender de estas manifestaciones de cariño el médico psiquiatra josea posada villa explica por qué besar es importante este doctor posada villa pertenece al grupo de investigación nuevas perspectivas en la salud mental u-c-m-c besar implica un intercambio de aromas sabores texturas y emociones no importa si es un beso furtivo lascivo gentil tímido cariñoso o ceremonial un beso no es sólo un beso según la ciencia hay muchas razones para besar si bien aún tenemos mucho que aprender sobre la ciencia de los besos hay algo que sí sabemos desde el punto de vista de la salud física mental y social besar es muy importante pero el besar también satisface el hambre y la comunicación de una manera diferente los labios y la lengua se conectan con una cantidad desproporcionadamente grande de tejido cerebral somatosensorial y no es por azar que no besemos con otras partes del cuerpo la parte sensorio motora del cerebro dedica una gran cantidad de tejido neuronal a una parte del cuerpo en particular como los labios la agudeza tactil es decir la capacidad de detectar pequeños detalles en objetos que entran en contacto con la piel de esa parte del cuerpo es muy alta a la inversa el cerebro dedica muy poco tejido cerebral a las partes del cuerpo como la espalda y la piel de esa parte del cuerpo es insensible a pequeños detalles de los objetos que entran en contacto con ella besar causa que gran parte del tejido cerebral de la persona se estimule y sea estimulado por una cantidad muy grande de tejido cerebral de la otra persona cuando labios y lengua se tocan cantidades impresionantes de tejido cerebral de las dos personas involucradas están haciendo contacto el zoologo y etólogo británico Desmond Morris propuso que los besos podían haber evolucionado a partir de los comportamientos en que las madres primates masticaban comida para sus crías y luego las alimentaban boca a boca con los labios fruncidos y que la presión del labio contra el labio se pudo desarrollar más tarde como una forma de consolar a los niños hambrientos cuando escaseaba la comida y con el tiempo de expresar cariño y amor pero el besar también satisface el hambre y la comunicación de una manera diferente los besos probablemente no sean estrictamente necesarios desde el punto de vista evolutivo no todos los humanos se besan a principios del siglo XX en algunas tribus finlandesas sus miembros se bañaban juntos pero consideraban indecente besar está documentado que en el siglo XIX en algunas regiones de China se consideraban los besos de boca a boca tan horripilantes como el canibalismo en Mongolia algunos padres no besan a sus hijos y en su lugar les huelen la cabeza para los Inuit en el Ártico frotarse la nariz uno a otro es un cariñoso saludo entre familiares y amigos de hecho se calcula que más del 10% de la humanidad no se besa los labios tienen la capa más delgada de la piel en el cuerpo humano y están repletos de neuronas sensoriales cuando dos personas se besan estas neuronas junto con las de la lengua y la boca envían mensajes al cerebro y al cuerpo provocando sensaciones, emociones intensas y reacciones físicas pero no todo ocurre internamente después de todo se besan dos personas besar libera una mezcla de sustancias químicas relacionadas con el estrés, la motivación, los vínculos sociales y la estimulación sexual una hormona, la oxitocina está involucrada en los vínculos sociales y la otra, el cortisol desempeña un papel en el estrés pero además los besos pueden transmitir información importante sobre el estado y el futuro de una relación si un beso es el adecuado o no puede ser fundamental al principio de una relación para la mayoría de los hombres un beso intenso es, en esencia una forma de excitarse sexualmente es interesante observar que el nivel de oxitocina solo aumenta en los hombres mientras que disminuyen las mujeres después de un simple beso con las manos cogidas los investigadores han concluido que las mujeres requieren más que un beso para sentirse emocionalmente conectadas o sexualmente excitadas pues es probable que la mayoría de las mujeres necesiten una atmósfera romántica por otra parte los niveles de cortisol generalmente disminuyen en ambos sexos sin importar la forma de intimidad un indicio de que el estrés disminuye cuando dos personas se besan en una encuesta reciente el 59% de hombres y el 66% de mujeres informan de situaciones en que alguien los atrajo solo para descubrir que su interés se evaporó después del primer beso y no por aspectos negativos particulares simplemente no se sentían bien y ponían fin a una posible relación romántica al parecer la razón por la que un beso tiene tanta importancia en este sentido es que transmite información inconsciente sobre la compatibilidad biológica de un posible compañero también el beso proporciona información sobre el nivel de compromiso si se encuentran en una relación afectiva así que la apertura y fuerza de los labios es un tipo de barómetro emocional cuanto más entusiasta es el beso más sana es la relación para la mayoría de los hombres un beso intenso es en esencia una forma de excitarse sexualmente pero para la mayoría de las mujeres un beso apasionado puede ayudarlas a elegir una pareja que no solo sea buena para engendrar hijos sanos sino que también se comprometa lo suficiente como para quedarse y cuidarlos y criarlos y mantenerlos que es la labor de un padre si bien el besar no es una panacea igual que otros hábitos y estilos de vida saludable también pueden aportar de diferentes maneras al bienestar general disminuyendo el estrés incrementando la felicidad incrementando la autoestima y mejorando las relaciones de pareja oiga vean que tan importante es el beso y yo hace tanto que no doy uno pero bueno algún día será pronto recuperaremos el tiempo perdido pronto recuperaremos los besos perdidos vamos a ver estamos recibiendo hojas de vida bueno maestro maestro ley martín era todo por el día de hoy a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germandías arroba hotmail punto com mi whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa